Gracias por ver el video ¿Quién quiere aprender primero? Mi nombre es Cielo Esmeralda Vázquez Cartoso, alumna del primer nivel de esta institución ¿En dónde estamos? Estamos en la cabina de la Radio Escolar Bicap 104.9 de Formación y Producción Radio Fónica ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a transmitir para hacer a que la gente se sienta más acompañada y voy a poner la música pop y banda ¿Y cómo te sientes? ¿Nerviosa? Bien Pues ahorita con mi primera grabación pues sí es algo para compartir nuevas ideas o nuevas experiencias Salud Un minuto El Centro de Producción e Información Radio Fónica Bicap Presenta Su programa Cielo te acompaña con pop y banda Es que me lo he hecho Yo le digo así es lo que entre Hola que tal mis queridos telescuchas Nos encontramos en la cabina de la Radio Escolar Bicap Centro de Formación y Producción En la estación del 104.9 ETV Estaremos sintonizando durante 60 minutos Acompañados de mucha música y información Me llamo Cielo Esmeralda Vázquez Cartoso Soy alumna del primer nivel Como verán la radioescolares la tomamos como un taller en la cual pues sí me agradó mucho Porque los profesores son aquí los que nos enseñan cómo poder conducir o poder editar Igual me gustó porque tenemos compañeros con los que me acompañan ahorita en cabina El tema de hoy el que abordaremos será cuál es la importancia de la música en nuestras vidas Pero antes de comenzar iremos con la primera canción de Nick Jam, El Perdón